Probando micrófono 1, 2, 3 ¡Hey! ¿Qué tal? Yo soy Melraza y bienvenidos a un nuevo vídeo Bueno amiguitos, como les había comentado, estuve en un evento súper súper increíble Pero antes de comenzar este vídeo y contarles cómo fue todo lo que yo viví Te invito a ti, si eres nuevo en este momento y no me conocías, yo soy Melraza Y aquí abajito en la escrita inferior vas a encontrar un Kanoashi al cual puedes picar Y directamente te vas a suscribir en caso de estar en un computador Si no llegas a estar en un computador, no te preocupes porque también lo puedes hacer de la manera manual Es súper sencillo, abajito también encuentras el botoncito rojo de suscribirte Y ya, súper sencillo, es gratis y yo soy muy chévere porque estoy subiendo vídeo cada domingo ¡Ay! Los vecinos me están mirando ¡Buenas! Suscríbete a mi canal, Bessy Dada esta información, ahora sí comencemos con el vídeo Bueno, ahora sí les cuento que afortunadamente tuve el privilegio de asistir a la final clausura 2019 De la Golden League que se llevó a cabo el día sábado 24 de agosto en el centro de convenciones Gonzalo Jiménez de Quesada en Bogotá Ahora, ustedes se preguntarán Mel, ¿tú eres gamer? ¿Qué onda? Y la respuesta es no, amiguitos Ustedes saben que yo ya les he manifestado que yo no soy nada gamer, no tengo espíritu de gamer Es bastante curioso porque estoy súper súper rodeada de personas que sí les gusta, les gusta muchísimo Todo este tema del mundo online y de los videojuegos Pero no sé, yo la verdad no nací como con ese chip Sin embargo, pues tuve la oportunidad, como les había comentado, de haber asistido a este evento de eSports Y es súper increíble Ya había tenido la oportunidad de haber trabajado para otro videojuego Pero eso es otro chisme Este evento estuvo patrocinado por Doritos, por Domicilios.com, al costo Catronix, Logitech y estuvo administrado pues por NBP Colombia Ahora, lo que yo les comentaba, yo la verdad no soy como tan afín al tema de los videojuegos Sin embargo, se me hace un mundo súper chévere Y además, porque yo sé que en este canal también tengo bastantes gamers Así que, ¿por qué no crearles contenido también de lo que a ustedes les gusta? Y si se me presentó la oportunidad, pues Mel va a estar allá y va a estarles dando contenido ¿Qué les puedo contar sobre esta Golden League si ustedes no sabían? Aquí les voy a dar toda la información para que ustedes estén en contexto Y me entiendan ya más adelante con todo el blog que ustedes van a ver La Golden League es la primera y única liga oficial nacional de League of Legends Todo esto que se llevó a cabo fue administrado y organizado por la Liga Profesional de Videojuegos LBP CD Colombia Y básicamente, ¿en qué consistió todo? ¿Cómo se llevó a cabo todo esto? Primero, ocho equipos se enfrentaron en la fase clausura de la Golden League Los equipos que lograron llegar a la final de la Golden League fueron Wild Jaguars Quienes nos sorprendieron muchísimo, muchísimo Y Mad Lions Colombia, que, spoiler, es el actual campeón De la fase de apertura de la Golden En la fase de Playoffs, es decir, en octavos, en cuartos y en la semifinal Fue en donde este equipo de Wild Jaguars Demostró que realmente quería llegar a la final y, verdad, se lo merecían ¿Y qué pasa entonces con esta final? Esta final decidió el equipo colombiano que luchará Contra las demás ligas nacionales de LAN Es decir, Latinoamérica Norte Por la posibilidad de ascender a la LLA Que es la Liga Latinoamericana llamada también la Liga Movistar Aquí también quiero aclararles que la LLA es la liga oficial de Riot Games Creo que ya con toda esta información Ustedes ya pueden entender muchísimo más Así que vamos a comenzar el vlog Y miren toda la experiencia que vi Porque de verdad fue súper increíble Buen día, amiguitos Oigan, yo sé que ustedes me están viendo como con la cara en el culo Pero es que en este momento ya me bañé Pero no me he maquillado Hoy es el gran día Hoy es la clausura de la Golden League Colombia 2019 Ustedes saben que cuando yo tengo un tipo de eventos así Pues obviamente les tengo que grabar Y de hecho es muy raro volverles a grabar otra vez Como que bloguearles, ¿no? Entonces vamos otra vez a tomar el ritmo A tomar la cosa Y ustedes me van a acompañar Amiguitos, pues ya me arreglé Ya estoy lista Quiero contarles que es súper, súper importante Que ustedes me sigan en mis redes sociales Y más que todo en mi Instagram Pero no, en todas mis redes sociales Porque también les voy a estar dando actividades por ahí Obviamente en este momento pues estamos hablando de League of Legends Les tengo una sorpresa Más tarde, más tarde, más noche Obviamente cuando ustedes estén viendo pues ya habrá pasado Pero les tengo un pequeño sorteo Para que estén pendientes Entonces por eso les digo que es súper importante Que me sigan en mis redes Una hora después Quiero contarles que en este momento ya me encuentro acá En el Gonzalo que me he deseado Ya en la parte de la zona de experiencia De la Golden League Entonces pues bueno, básicamente hay varias stands Hay personas que están viendo por allá Acá no están de gritos Básicamente ahorita les voy a grabar un poquito más Son los patrocinadores Ya vamos a hacer ahorita el ingreso Pero está como un chévere amiguitos Hay mucha gente Hay muchos hombres Pero entonces también Los hombres están visitando Y eso es como sea de todo Y ya Y eso es como sea de todo Quiero contarles que Ay no falta El que se tira a mi trabajo Quiero contarles que en este momento Ya tengo la Coca-Cola de café La voy a probar acá en vivo A ver qué hora ¿Me la prestas? Tengo aquí a mi asistente Vamos a probarla A ver qué Puso el restaurante ¿Se siente bajo? ¿Puedo estar rica? ¿No? I like it ¿Puedo estar rica? Perdón ¿Puedo estar rica? ¿Puedo estar rica? ¡Tengo aquí! Quiero mostrarles lo que nos dieron acá por ser parte de la Golden, nos dieron una argentita super linda del League of Legends, de su lado, el tema de la clausura 2019 de Colombia y nos dieron un grupo de publicidad. ¿Tú qué crees que está en este momento creando en términos de composición nuevo monotón? Bueno, ya, a todo volumen, bailar a mi plata aquí, para todo el público. Y los clips, de cómo empiezan a perder toda su vida, van a haber memes al respecto. Va a haber un poco de cringe tal vez, pero ahora es... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Con la campanita! ¡Gracias! ¡ varit pregnant! ¡Suscríbete al canal! ¡Ah, mira, mira! A su asistencia pueden apoyar precisamente el competitivo nacional para participar en este tipo de eventos instantáneos. Ya vamos a empezar, es una chévere anillo, como muchas artistas, como en la cámara, incluso yo salí. ¡Esta es buena, me gusta! ¡Otra vez, quiero que grite! Es desgaste, es cansancio, es cansancio mental, físico. Saluditos por ahí, el gorrito de Timo. ¿Ese cansancio quién lo va a superar mejor? Mad Lions, completamente seguro de eso. ¿Qué opinas tú, Charlie? Yo creo que sí, Mad Lions por la experiencia. Mad Lions por la experiencia. Mad Lions por la experiencia. ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Fuera, Camacho! ¡Fuera, Camacho! Bien, entonces nos전emos uniputario, broochis! —¡Fuera, Camacho! Creo que no se van a acordar bien porque no, está con su cosplay, pero vayan a ver mis videos donde sale, les voy a dejar acá la tarjetita, y qué emoción. No, claro, y además viniendo así, aquí nosotros también vinimos a ustedes, invitados, ahí por ahí, ¡correante! Pero sí, es una experiencia bastante gratificante, debo decirlo, y es primera vez que veo una final en vivo, y es una experiencia totalmente... No, yo no, yo estuve en una de Smite. Totalmente, me imagino que totalmente diferente, o sientes la misma energía. Es similar, aparte, Firebug también estaba The Caster, entonces, ¡bien chévere! No, sí, bueno muchachos, amiguitos, qué placer tenerte otra vez aquí en mi canal. No voy a ti, volverte a encontrar, no sé por tanto tiempo. ¡Qué emoción! Bueno, bye, bye. ¡Qué emoción! ¡Socurt! Nueva gente repitiendo Campeonato Los 아무�es que llegaban directamente En este duelo defendidos Mi querida Leon Maldarios Campeón del World of Steel Temporal de Sausura ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!